Arturo Dávila, quien ejercía el cargo de gerente de Correos del Ecuador, actualmente ocupa el cargo de gerente del IES, quien nos manifestó que se está realizando un estudio interno. Además, indicó que van a adquirir una nueva oficina propia del IES. En primer lugar, agradezco mucho a ustedes como medios de comunicación la apertura que nos dan a nosotros como instituciones del Estado, instituciones que buscamos el bienestar de nuestra colectividad. Bueno, en el cargo que vengo desempeñando en el IES desde el día 20 de marzo, lo hemos venido desempeñando de una manera paulatina. Hemos estado ahorita por el momento conociendo lo que son los funcionarios de la sucursal. Lo que sí les puedo decir es que estamos haciendo un conocimiento interno, estamos haciendo un conocimiento de todo lo que es la agencia, un diagnóstico de lo que es la agencia provincial Zamora Chinchipe, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Estamos buscando otro local para poder brindar una atención de mejor calidad a nuestros clientes. Queremos una oficina que sea acorde a sus necesidades. Pero también tenemos otro proyecto que les puedo adelantar un poco, que es el proyecto de una oficina propia del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas en la provincia de Zamora Chinchipe. La provincia está creciendo y la provincia necesita también unas instalaciones acorde a su crecimiento. Es por eso que nosotros hemos solicitado directamente a la Gerencia General, a la parte de asesoría, a la parte ejecutiva de la institución, como también a las autoridades regionales, el apoyo para la construcción y para la implementación de una oficina propia de nuestra institución. Hemos tenido coordinación ya con el alcalde del Gobierno Municipal de Zamora, con el ingeniero Esmilka Rodríguez, para la donación de un terreno. Bueno, estamos haciendo el análisis del terreno, lo que quedará en la parte posterior de la Agencia Nacional de Tránsito, como también tenemos un proyecto, pero lo que es en la planta baja del Banco Nacional de Fomento. En eso nos hemos estado moviendo en estos días, para lo que es darle una instalación acorde a la ciudadanía de Zamora Chinchipe. Realizó una invitación a la ciudadanía para que se acerque a las oficinas, para que conozcan de las becas y créditos que tienen para ofrecer, ya que cuentan con la más baja tasa de intereses. Bueno, sí, en primer lugar a todos los jóvenes, a todas las personas que, adultos, a las personas que crean y se sientan capaces de poder cursar una carrera académica. Les invitamos a que vengan a nuestras oficinas, que quedan frente al Parque Central de Zamora, que vengan y nos acompañen y nosotros podemos facilitarles todos los trámites para que puedan sacar un crédito, un crédito de manera rápida, un crédito de manera eficaz, con un personal apto, con personal capacitado en lo que es la información de todo lo que respecta a los créditos. También solicitamos a la gente, ya que se inicia la temporada de inicio de clases en lo que es las universidades, que vengan, se acerquen para que puedan sacar un crédito, un crédito con la mayor comodidad y a la menor tasa de interés en el mercado, por ser institución del Estado. Tenemos también lo que es un llamado para la gente para que venga y se entere lo que son las becas, el tipo de becas que tenemos, como lo que es la beca de lo de Alfaro, las becas que da la Senacid, bueno, muchas becas que la gente puede beneficiarse a través de este instituto. Hacemos un llamado para que la ciudadanía venga, nos visite y conozca más a fondo lo que es el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.